Yo me llamo Sara Mamani. Yo estoy buscando ayuda, por favor ayúdenme. Me causó un hombre que no quería juntarme con él. Necesito que me ayuden, por favor, que me causó así desgenerado un hombre que no quería juntarme con él. Y necesito yo que me ayuden, por favor, para que salga adelante. Una cirugía para... Yo estoy pidiendo una ayuda aquí en las estaciones para que me haga cirugía. Y necesito... Con mucho dolor tengo y estoy saliendo dos meses para pedir ayuda. Y por favor ayúdenme. Pero ya no puedo aguantar con dolor, con todo. Y así estoy caminando. Quiero volverme loca y quiero caminar aquí y allá. Ya no puedo más aguantar. Y por favor ayúdenme con la cirugía. Y los doctores mucho me dan vuelta. Y un año me hicieron caminar y ya no puedo caminar más. Y no tengo ni casa y nada. Yo estoy alojado nomás en una casa. Por favor, denme una manito, por favor. Y eso que sí quisiera pedir es a ustedes, pero no quería molestar a nadie. Pero mira, me causó un hombre que se llama... Se llama Micanor Huanca Fernández. Y esto ha pasado este 2015 en Bolivia. Y así estoy pidiendo, estoy caminando, estoy caminando, pidiendo ayuda para que haga cirugía. Y yo le dije a mis hijos, cuatro tengo, uno está trabajando aquí en Escobar. Y tres están en Bolivia, están mis hijos. Tiene 10 años, mi hijito. Y por favor, ayúdenme. Y con dolor ya no puedo aguantar. No duermo de noche. Con pastillas nomás estoy. Y no puedo dormir y camino, camino toda la noche.